Como dos aspectos distintos. Por un lado, hablás de que sea un deporte más popular y más accesible. Eso por un lado. Y obviamente tiene que ver con acciones que se realizan desde la Asociación Argentina de Tenis. De hecho, justo esta semana estoy presentando un proyecto en la Asociación Argentina de Tenis para salir a posicionar el tenis en diferentes municipios y provincias, con escuelas de iniciación. Hacer un programa de masificación, como se llama, que creo que está pendiente. Siempre se pensó la masificación de arriba para abajo. Y yo creo que la masificación es de abajo para arriba. ¿Qué quiere decir de arriba para abajo? Que un éxito deportivo como que Del Potro gane el US Open o que se gane la Copa Davis va a generar una especie de derrame que va a llevar chicos a las escuelas de tenis. Que si bien un poquito es cierto, pero evidentemente no sucedió ni cuando Juan Martín ganó el US Open ni cuando Gaudio ganó Roland Garros ni ahora cuando se ganó la Copa Davis. O no sucedió en la medida que debería suceder. Nosotros trabajamos en academia y vinieron algunos chicos motivados por ese resultado, pero no al nivel que necesitamos. Entonces creo que hay que hacerlo al revés. Hay que ir a la base, hay que ir a los lugares donde puedan garantizar un sustento económico y estructural como para poder tener 10 años de escuelas de tenis con chiquitos de iniciación en espacios donde no haga falta ser socio del Racket Club o del Buenos Aires López Tennis Club para poder acceder. Eso con respecto a la masificación. Teniendo en cuenta, por supuesto, que la principal masificación sucedió en la época de Vilas. Fue el primero que creo que mucha más gente se interese por el tenis. Lo otro que decís que tiene que ver con cómo acercar al tenis a la familia del deporte. Un poco se está haciendo. Hace 5 o 6 años tuve la suerte de liderar un proyecto que unió la Secretaría de Deporte con la Asociación Argentina de Tenis en el Senar por primera vez en mucho tiempo. Las canchas del Senar estaban totalmente en desuso, había hasta pasto. Y logramos empezar ese diálogo que luego llevó a que hoy funcione en las canchas del Senar la Escuela Nacional de Tenis en Canchas Rápidas funciona ahí. Y esta dirigencia actual, más allá de algunas cosas que hacen bien y otras que no tanto, uno de los éxitos que le reconozco es el de tener un vínculo mucho más fluido con la Secretaría de Deportes de la Nación. Tanto en la actual administración como en la anterior, que le permite a la asociación tener mayor disponibilidad de recursos públicos y también de acciones compartidas. Como por ejemplo, que los chicos puedan entrenar en el Senar. Que haya chicos viviendo en el Senar. Lo cual es realmente una experiencia única para esos chicos. No es lo mismo para un grupo de juveniles de 14 años que se están preparando para ir al Mundial que va a suceder ahora, creo que en Dinamarca o en Hungría. No es lo mismo entrenarse en el tenis club argentino que entrenarse en el Senar. ¿Y eso hace poco? Te diría que eso está sucediendo hace 4 años. Está Corea y... Ese es otro programa. ¿El de la Náutica en el Senar? Claro. Ese es un programa, podríamos decir, de masificación o de reclutamiento que se está haciendo recorriendo el país. Que es un proyecto muy interesante y muy necesario para cualquier asociación. Y sobre todo comandado por exjugadores de ese nivel. La verdad que es sumamente valioso para el tenis argentino que tanto Coria como Joan estén a cargo de un programa de desarrollo de la Asociación Argentina de Ténis. Eso es impresionante y ojalá sea siempre así. Los exjugadores se vinculen a su asociación para fomentar el deporte desde cualquier lugar. Y desde cualquier programa que haga. Lo que está sucediendo hoy es que el área de desarrollo, es decir, como las juveniles de la Asociación Argentina de Ténis, el área de juveniles está montando programas en el Senar. Entonces, por ejemplo, una chica que tiene 16 años, que es la número uno de Argentina, que viene de La Rioja, está viviendo en el Senar y comparte su día a día con los mejores atletas de la Argentina. Y creo que eso es sumamente valioso y enriquecedor.